A continuación, les presentaremos el Simulador de Evaluación Física, Físico Plus, de Kyoto Kaga, el cual cuenta ya con alrededor de 2.000 unidades vendidas en todo el mundo y es utilizado en el ECOE de diversos países. Primero, empezaremos viendo los antecedentes, los cuales comenzaron con una escasez de médicos en Japón, lo cual aumentó de manera drástica la necesidad de atención domiciliaria debido todo esto al envejecimiento social, poblacional. Por ello, se necesitó que las enfermeras apoyaran más a los médicos proveyendo atención domiciliaria y para ello, bueno, pues se necesita un entrenamiento que asegure un lenguaje común para la comunicación interpersonal entre médicos y enfermeras, así como también la capacidad de las enfermeras para poder explicar a los pacientes su situación de salud. Y por supuesto, todas aquellas habilidades, no solo técnicas, sino no técnicas también, habilidades sofisticadas de evaluación física que incluyen comunicación, trabajo en equipo y, pues, coordinación con otras especialidades. Entonces, debido a todo esto, se creó la necesidad de un modelo que pudiera estar siempre disponible para las enfermeras, para los estudiantes y para eso fue que creamos este modelo que tiene las siguientes ventajas. Provee varias patologías para entrenamiento de habilidades, además de que tiene escenarios de pacientes preinstalados, está disponible siempre, es incansable, por supuesto, a diferencia de un paciente estandarizado, y tiene un nuevo modo de aprendizaje que se llama Learning to Listen, Aprendiendo a Escuchar, que es un método didáctico para aprender a auscultar un paciente. Entonces, todas estas habilidades las incrementamos, las incluimos en el simulador para un entrenamiento efectivo. Por supuesto que, dependiendo de los países, puede variar, pues, el programa de estudios, tanto de las enfermeras como los médicos. Y si bien el modelo surgió aquí en Japón para educar a las enfermeras, pues, también tiene todo lo necesario para entrenar la semiología en una carrera de medicina. Por eso, bueno, se puede usar en ambas carreras, en ambas facultades, y especialmente también en la medicina, dado que la evaluación física es una parte fundamental, pues, se puede utilizar también para la educación de médicos. Ahora, vamos a explicar un poquito en qué consta este simulador. Bueno, agrupándolo en dos grandes rubros, cuenta con el primero, que es el Physical Assessment Mode, o modo de evaluación física, que a su vez se divide en tres diferentes modos. El primero es el de 12 casos de pacientes preinstalados, ese es el primer módulo. El segundo es el editor de casos de pacientes, que ahí ya podemos nosotros crear nuestros propios casos. Y el tercero, que es entrenamiento de habilidades individuales, por separado. No como medir la presión, como auscultar sonidos cardíacos, como tomar un electrocardiograma, todo por separado. Entonces, estos tres módulos son los que componen el modo de evaluación física. Por otro lado, esta versión de físico plus incluye este modo learning to listen, que es aprender a escuchar. Aquí vamos a ver que es muy didáctico, ya que es una comparación entre aquellos sonidos que son fáciles de confundir, porque se parecen mucho. Entonces, esta es la estructura general del simulador. Aquí tenemos la pantalla inicial. Aquí aparecen ambos modos, el modo learning to listen y el modo de physical assessment. Así es como nos aparece en la pantalla. Si nosotros damos clic en learning to listen, bueno, pues nos va a llevar a esta pantalla, donde vamos a tener que registrarnos con una identificación de usuario y un password para poder entrar. Pero, por el contrario, si elegimos lo que es el modo de physical assessment o evaluación física, aquí no necesitamos ningún registro. podemos entrar directamente. Entonces, estas son las dos pantallas a las que nos llevaría una opción o la otra. Ahora bien, vamos a empezar viendo lo que es el módulo de physical assessment o evaluación física. Aquí tenemos a la derecha en color verde que son los 12 casos de pacientes. Contiene 12 casos que son los que tenemos en pantalla y que están agrupados de acuerdo, bueno, al tipo de padecimiento, así como lo vemos, en dolor de pecho, por ejemplo, dolor abdominal, inconsciencia o dificultad para respirar. Y de acuerdo a ello, bueno, pues tenemos diferentes edades, diferentes géneros y diferentes padecimientos, como puede ser, pues un caso de infarto al miocardio o una aneurisma aórtica o un infarto pulmonar incluso. Entonces, estos son los 12 casos ya predeterminados que podemos escoger para practicar. De hecho, la pantalla que aparece en el software del simulador es esta. Y aquí tenemos cada uno de los 12 diferentes casos que para, bueno, escogerlos únicamente hay que dar un clic y aquí nos van a aparecer los diferentes rubros con los diferentes hallazgos clínicos que, bueno, constan del reflejo pupilar, lo que son los sonidos respiratorios, sonidos cardíacos, presión arterial, sonidos abdominales o intestinales y el electrocardiograma. Y ya hasta abajo viene una pequeña descripción del síntoma. Ahora, ya que escogemos uno de los pacientes, pues nos va a llevar a esta pantalla con todos los casos, toda la información clínica que es necesario considerar para hacer la práctica. En la parte de arriba, aquí en estas pestañas, se muestran los temas de entrenamiento, reflejo pupilar, presión arterial, sonidos cardíacos, etcétera. Entonces aquí simplemente le damos un clic para empezar a hacer la examinación de cada uno de estos rubros y que vamos a tener que ir aquí pues confirmando en este recuadro que está aquí abajo para ir, bueno, llenando estos rubros. Si queremos conocer la respuesta, simplemente damos clic aquí a esta pestaña que dice show, mostrar, podemos ver todo lo que es la, las respuestas. Y bueno, cada paciente tiene su ilustración de acuerdo a su edad, género y etnicidad. Continuando con lo que es la pantalla, bueno, aquí tenemos la parte del electrocardiograma, la explicación del caso y los hallazgos, ¿no? Que acabamos de explicar. Y bueno, por ejemplo, si escogemos empezar por el reflejo pupilar, nos va a llevar a esta pantalla en donde, bueno, nosotros vamos a empezar ya a hacer el procedimiento uno por uno en el simulador. Vamos a crear lo que es el chequeo de las pupilas y se va a reflejar lo que hagamos en el simulador, en el maniquí, se va a reflejar en esta pantalla. En este dibujo se van a dilatar o se van a contraer las pupilas. Y bueno, aquí tenemos dos botones. El amarillo es para una explicación de la interpretación del caso y el otro es, bueno, una explicación ya de toda la enfermedad. Aquí tenemos, digamos, la interpretación de los hallazgos, que es la amarilla, y en la gris la explicación del caso. Ahora, esto que acabamos de ver, pues fue un ejemplo, ¿no?, de lo que son los pacientes ya precargados. Únicamente, bueno, podemos nosotros utilizar estos pacientes ya pregrabados. por ejemplo, en una cuestión, en un curso introductorio, a lo mejor, y cuando ya hayamos utilizado los 12, pues podemos pasar al siguiente modo, al modo 2 de editor de casos de paciente, el cual consta de esta pantalla, donde ahora nosotros podemos crear nuestros propios casos de paciente, simplemente presionando este botón, este ícono que dice New Case, Nuevo Caso, y simplemente vamos, nos va a permitir aquí ir llenando toda la información que nosotros queramos poner, nombre, edad, género, altura, peso, temperatura corporal, ocupación, síntomas, comentarios, y aquí, en opción múltiple, en la derecha, vamos a poder escoger cada uno de los hallazgos o síntomas que queremos dar a nuestro paciente, a nuestro caso, y al final simplemente se le da Save o Guardar y con eso tendremos ya nuestro caso guardado, igual tenemos que ponerle aquí un nombre de archivo, y es así de sencillo. Aquí vemos todo lo que se puede poner, edad, género, etnicidad, y ya que lo hayamos guardado, bueno, también podemos escoger lo que son las imágenes con diferentes etnicidades que vemos aquí, por ejemplo, hispano, joven, de género femenino, o masculino, etcétera. Y estas son las imágenes que vemos que tienen diferentes etnicidades. y bueno, como tercer modo, tenemos ya lo que es el modo de examinación o evaluación física con entrenamiento de habilidades por separado. Aquí, cuando queremos no tanto atender un caso de un paciente, sino que queremos practicar únicamente las habilidades todas por separado, por ejemplo, cómo tomar la presión, o queremos practicar cómo escuchar los sonidos respiratorios, o cómo colocar el electrocardiograma, los electrodos, bueno, pues, aquí tenemos las pestañas para nosotros poder practicar cada una de esas habilidades por separado. Pronto, más adelante, vamos a ver cómo se hace ya en el simulador en sí. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el chequeo de la pila, del reflejo pilar, que pues, se realiza en esta pantalla que ya habíamos visto antes, y que, bueno, cuenta con cuatro diferentes casos, el normal, pupila dilatada, contraída, o asimetría bilateral. Y nosotros, bueno, con una lámpara, al aplicar la luz en las pupilas, veremos que automáticamente se contraen o se dilatan de acuerdo al caso que corresponda. De igual forma, si nosotros escogemos lo que es la medición de la presión sanguínea, pues, nos va a llevar a esta pantalla donde, mientras nosotros en el maniquí hacemos todo el procedimiento de la medición, bueno, pues, aquí nos va a ir mostrando una gráfica con la presión del aire que vamos metiendo aquí en el esfigmomanómetro, si metemos excesivo aire o presión va a salir una alarma indicándolo y después, ya que llegue aquí al punto máximo donde se debe introducir aire, empieza la descarga del aire con la bombilla y también esto nos lo va a medir en cuanto a velocidad y si es demasiado rápido igualmente va a sonar una alarma que nos va a indicar y bueno, pues aquí vamos a poder nosotros medir la presión sistólica y la diastólica además de que vamos a poder nosotros palpar lo que son los pulsos el pulso radial en este caso o aquí también la arteria carótida y también podemos escuchar los sonidos cortcoff con un estetoscopio real. Después, bueno, podemos también practicar la auscultación de sonidos cardíacos los cuales, bueno, constan de todos estos que tenemos aquí en pantalla. Son 18 casos de pacientes reales que grabamos nosotros que pueden escucharse con un estetoscopio real de manera muy didáctica a la vez de que se observan aquí los electrocardiogramas de cada zona para apoyar al estudiante y que con esto se pueda tener un entendimiento mayor. y asimismo de esta misma manera podemos continuar con los sonidos pulmonares o respiratorios incluyen normales, crepitaciones gruesas y finas, ausencia de sonido en el pulmón derecho, respiración bronquial o rompus. También cuenta por otro lado con sonidos intestinales estos cinco casos que vemos en pantalla normal, aumentado, disminuido, subhileo o hileo. Y finalmente tenemos ya lo que es el electrocardiograma que cuenta con todos estos casos que vemos en pantalla y que además en lo que es la pantalla de la computadora específicamente donde está este dibujo del cuerpo en cuenta con una lista de todos los electrodos que hay que colocar y únicamente cuando cada electrón se conecta o se coloca en la posición adecuada solo en ese caso aparecerá el punto rojo que vemos aquí en pantalla en cada uno de los electrodos. Entonces con esto confirmamos que está colocado todo en orden. y bueno hasta aquí todo lo que acabamos de ver corresponde a lo que es pues el modo de examinación física pero a partir de ahora vamos a ver la parte plus el extra y la función o módulo de learning to listen o aprendiendo a escuchar y esta es especialmente útil para los estudiantes de medicina. Entonces vamos a ver en qué consiste este módulo o esta parte en realidad consiste en nueve módulos que son los que vemos aquí y que cada uno compara dos casos cardíacos confundidos frecuentemente como puede ser una taquicardia sinusal contra una fibrilación arterial por ejemplo en el módulo uno o bueno en el módulo cinco un galope S3 contra un galope S4 por ejemplo o en el módulo seis una regurgitación mitral contra un murmullo inocente por ejemplo ¿no? Entonces bueno esto es para comparar unos sonidos con otros y que bueno es todas estas funciones este módulo de learning to listen fue desarrollado en comparación en cooperación con la universidad de Illinois juntos lo desarrollamos además de esta función de la comparación también se cuenta con exámenes exámenes o pruebas para los estudiantes y verificar que realmente hayan comprendido y esos resultados bueno pues pueden también quedarse guardados grabados para irles dando el seguimiento adecuado sobre el desempeño de cada estudiante aquí tenemos digamos los nueve módulos listados con las nueve comparaciones diferentes y una vez que elegimos el módulo bueno pues nos aparece esta pantalla con los dos pacientes a comparar y únicamente tenemos que darle clic a start para que de esta manera nos aparezca la pantalla con todo lo que son la información clínica y las pestañas aquí de habilidades entrenar las que ya vimos son las mismas que acabamos de ver hace un momento y que bueno pues vamos a estar checando también en este modo pero únicamente lo que son sonidos cardíacos se pueden comparar con la otra paciente que tenemos aquí Mrs. Berger entonces bueno pues únicamente de lo que se trata es de presionar este botón para que nosotros cambiemos a un paciente o al otro y podamos comparar un sonido y otro es muy didáctico y bueno ya que nosotros practicamos lo suficiente también es posible que los instructores apliquen pruebas o exámenes como ya comentábamos con un formato como este con 10 preguntas que el instructor de antemano programa por ejemplo aquí la 1 y la 2 son fibrilaciones arteriales arteriales perdón el 3 es una taquicardia sinusal cosas así entonces bueno aquí el estudiante va a escuchar tiene que poner su respuesta aquí en un cuadro de opción múltiple aquí bueno también hay otras respuestas como no no estoy seguro cosas así y todo esto va a quedar grabado y se va a poder ir checando el desempeño de cada estudiante con su cuenta que cada estudiante va a crear en el sistema de esta manera es como quedan grabadas todas las respuestas de cada estudiante para su posterior chequeo y también aquí en esta parte de learning to listen tenemos lo que habíamos visto en el otro módulo de el cuadro de interpretación de hallazgos esta explicación sobre por ejemplo que es una taquicardia sinusal por ejemplo aquí aparece la explicación y también tiene otra función para hacer preguntas clínicas que refuercen el aprendizaje y que están relacionadas con el caso que estamos viendo por ejemplo aquí aparece porque el señor Reyes está experimentando una taquicardia y bueno pues tiene su respuesta para que los estudiantes puedan entender y bueno como ya comentábamos aquí en esta parte los resultados de los exámenes son guardados porque cada estudiante tiene su cuenta todos los resultados de los estudiantes pueden observarse en el modo de instructor cuando alguien tiene una cuenta como instructor aquí solo ellos lo pueden ver los estudiantes pueden ver únicamente sus propios registros no los de otros compañeros solo el instructor puede ver los de todos y bueno el historial de todos estos resultados se va guardando para tener un seguimiento sobre cada alumno de hecho aquí vemos como quedó guardado por ejemplo con fecha y hora tiene también el porcentaje de acierto y también bueno pues se puede buscar de acuerdo a casos aquí está por fecha aquí está de acuerdo a casos particulares y bueno aquí ya viene el detalle de lo que respondió el alumno en esa prueba o examen en particular y ya en el cuadro de abajo tenemos una pequeña gráfica que va mostrando a través del tiempo cómo va subiendo o bajando bueno se espera que vaya subiendo el desempeño del estudiante en cuestión ahora acabamos de mencionar que cada alumno tiene su cuenta que el instructor también tiene otra cuenta entonces hay tres tipos de cuentas en el sistema una como estudiante otra como instructor y al final otra como administrador y cada uno tiene facultades diferentes que se resumen en este cuadro que tenemos aquí el administrador es el que puede hacer todo puede buscar información de cuentas puede administrar las cuentas de todos los usuarios estudiantes e instructores es el único que puede abrir nuevas cuentas de instructores puede hacer exámenes puede también pues buscar resultados de búsqueda o también hacer configuraciones al sistema y también tener acceso a la guía de usuario por otro lado bueno el instructor tiene las mismas facultades a excepción de la creación de cuentas para otros instructores es lo único que no podría hacer y al final tenemos la de estudiante que bueno básicamente lo único que pueden hacer es buscar información de su cuenta presentar el examen de sonidos cardíacos y ver sus propios resultados entonces en este cuadrito tenemos lo que puede hacer cada quien ahora bueno para entrar necesitamos para entrar por primera vez la manera de hacerlo es con el usuario admin y el password root y de esta manera pues ya se puede entrar para crear cuentas de instructores y de alumnos pues bueno aquí tenemos también otra forma de digamos mostrar cuál es la interacción de las diferentes cuentas el administrador es el que puede hacerlo todo incluso creando cuentas para otros instructores el instructor pues puede ser todo menos crear cuentas para otros instructores puede establecer tipo de exámenes administrar resultados de los alumnos administrar cuentas de los alumnos y bueno los alumnos o estudiantes pues únicamente pueden presentar los exámenes practicar y checar sus resultados pues aquí queda también un poquito más claro la relación de cada una de las cuentas ahora bien hablando ya de la práctica en sí existen dos tipos de exámenes sobre los sonidos cardíacos examen formativo o sumativo que se pueden cambiar o elegir en este botón y bueno sólo el administrador y los instructores pueden hacer este cambio el modo formativo es para autoaprendizaje es decir no se queda nada guardado es sólo para ponerse a prueba y el modo sumativo ese sí es ya un examen con calificaciones que se queda guardado así es como se muestra aquí en este momento como parece la pantalla de los exámenes aquí están las preguntas las 10 y aquí bueno pues las irá digamos contestando cada estudiante al presionar este botón bueno se muestran los resultados del examen y se guardan y se pueden extraer también posteriormente desde esta pantalla que dice test results pues bueno por todo esto físico es la mejor colega aquí de cuerpo completo articulaciones flexibles escenario con entrevistas con escenarios multidisciplinares usando el micrófono que incluye y bueno todo esto lo hacen la mejor compañera de prácticas en sí el modelo plus viene con esta peluca no viene con el pelo de plástico y también nosotros recomendamos mucho el utilizarlo con otros de nuestros simuladores vestibles como pueden ser por ejemplo los simuladores de catedrización y enema vestibles o el entrenador de benicultura vestible que es este las almohadillas de inyección intramuscular o el modelo de marcas de edema y pues bueno muchas gracias por su atención esperemos que esta sesión les sea de utilidad y posteriormente vamos a ver ya en la práctica cómo se usa toda esta teoría que acabamos de explicar muchas gracias ok entonces tenemos ya aquí el modelo montado y vamos ahora a ver cómo se utiliza primero que nada tenemos aquí la pantalla principal donde debemos de elegir en qué modo vamos a utilizar primero vamos a empezar viendo el modo de physical assessment que es este modelo que está aquí este botón e inmediatamente nos lleva a la pantalla principal que ya habíamos observado en la presentación previamente entonces como vemos aquí tenemos los tres diferentes modos el uno que es el caso de pacientes vamos a empezar explicando este damos clic al icono verde y aquí ya tenemos la pantalla que vimos justamente en la presentación entonces bueno es tan sencillo como escoger pues cualquiera de los pacientes por ejemplo podemos escoger el primero que está aquí le damos un clic y esperamos a que el sistema se reinicie de esta forma tenemos ahora ya la pantalla con los datos del paciente aquí vemos todos los rubros que vamos a ir practicando aquí tenemos lo que es el nombre y la historia del clínico y aquí toda la parte donde van los hallazgos esto ya lo vimos en la presentación entonces ahora vamos a iniciar con cada uno de los chequeos empezando por el reflejo pupilar y bueno simplemente seleccionamos la pestaña de reflejo pupilar y bueno pues con una lámpara nos acercamos al simulador y lo sometemos a la luz aquí vemos como cuando se priva de la luz los sensores de los ojos captan eso y la pupila se dilata pero cuando ponemos la luz de la lámpara los ojos y las pupilas se contraen de esta forma es como nosotros podemos checar el reflejo pupilar ahorita tapé los ojos porque la lámpara está exactamente arriba del simulador lo cual interfiere con lo que es el reflejo pupilar pero en la práctica debemos de situar el simulador en un lugar donde no le dé directamente la luz de una lámpara y bueno pues si queremos nosotros pasar al siguiente punto de evaluación que en este caso es la presión sanguínea pues damos clic al siguiente rubro y aquí tenemos la gráfica que veíamos en la presentación y que con esta pues nos va a permitir tomar la presión entonces en este punto el estudiante bueno con su estetoscopio va a colocar aquí su estetoscopio para escuchar los sonidos de Kortkov y va a empezar a introducir aire con la bombilla y a su vez que va introduciéndose el aire va subiendo en la gráfica una línea que vemos aquí y cuando alcanza el número máximo de presión y lo sobrepasa entonces sale una advertencia de que se puso excesiva presión y después bueno se empieza a liberar el aire aquí la velocidad va a ser muy importante si se libera muy rápido suena la alarma que tenemos aquí y bueno eso es una retroalimentación muy importante también para los estudiantes entonces bueno de esta manera los estudiantes toman nota de la presión sistólica la diastólica y de esta manera pasan a lo que es el siguiente el rubro que en este caso son los sonidos cardíacos entonces bueno aquí tenemos ya la parte de la auscultación cardíaca tenemos el dibujo con todas las áreas a escultar y en esta parte bueno el simulador cuenta con su lo que son sus bocinas internas en su cuerpo y aquí se va a realizar la auscultación con un estetoscopio checando todas las áreas pertinentes y tomando nota de los diferentes sonidos que se pueden encontrar entonces esto se hace con un estetoscopio obviamente pero el simulador también tiene la opción de mostrar esos sonidos en las bocinas de la PC o en una bocina externa que se conecte entonces simplemente dando click a la zona que se quiere escuchar de las válvulas cardíacas la órtica la pulmonar la tricuspidea o la mitral pues se puede escuchar el sonido sin ningún problema aquí el sonido es muy pequeñito no sé si lo alcance a captar la cámara pero bueno con una bocina más grande se puede todavía amplificar mucho más de ese sonido y posteriormente para hacer lo que es la auscultación pulmonar pues es lo mismo se selecciona la siguiente pestaña y aquí nos aparece ya lo que es el sonido pulmonar en las diferentes áreas del simulador que bueno en este caso incluyen los pulmones tanto por delante es decir el pecho como por detrás en la parte de la espalda entonces con esto se hace una auscultación en ambos lados de manera que se pueda hacer un diagnóstico posteriormente se pasa a lo que son los sonidos intestinales aquí tenemos un dibujo que de igual forma se hace así en el simulador en esta parte se puede realizar la auscultación de los sonidos abdominales de los sonidos intestinales y se puede hacer un diagnóstico y finalmente pasamos a la parte del electrocardiograma donde vamos a colocar nosotros dos y cada uno de los electrodos que bueno vienen con el simulador entonces vamos a ver como si se colocan de manera correcta todos estos electrodos si se conectan de manera correcta todos los electrodos inmediatamente aparecerá un punto rojo en cada uno de las abreviaturas de los electrodos indicando que se colocaron correctamente entonces bueno esta es la forma más básica para utilizar el simulador una vez que ya se hayan recolectado todos estos datos pues entonces ya se hace lo que es el reporte y pues todo lo que es el registro de lo que se observó y así pues los estudiantes pueden también posteriormente platicar con los maestros recibir retroalimentación acerca de lo que hicieron bien o lo que les faltó y bueno este es a grandes rasgos el modo en el que se utiliza este primer modo de pacientes ya precargados aquí están 12 diferentes con diferentes condiciones tal como vimos en la presentación posteriormente vamos a ver el modo número 2 que es el editor de paciente que tenemos aquí y que bueno es una pantalla muy similar a la anterior la diferencia es que aquí nosotros vamos a decidir y a elegir cada uno de los hallazgos que vamos a precargar como vimos en el modo anterior cada paciente y como ya estaba precargado ya tenía ciertos hallazgos delimitados pero en nuestro modelo en este momento en el modo 2 nosotros vamos a elegir cada uno por ejemplo hasta arriba tenemos lo que es el reflejo pupilar en esta parte y bueno pues dando un clic aquí nos aparecen todas las opciones lo que viene siendo el normal el dilatado el contraído o bilateral asimétrico asimétrico entonces bueno se escoge cualquiera de ellos y después se pasa a lo que son los omenos respiratorios donde pues vamos a elegir nosotros el que queramos para después pasar a los cardíacos y de esta manera ir eligiendo cada uno de los hallazgos que nosotros queremos dar al simulador una vez que nosotros ya elegimos todo esto bueno pues del otro lado de la pantalla ponemos también otros datos como el nombre por ejemplo ponemos también lo que es la edad empezamos a poner por ejemplo el peso puede ser el peso ¿no? el que tiene el paciente aquí lo tenemos de esta manera la presión arterial podemos aquí también elegir la imagen tal como lo vimos en la presentación para darle una identidad de etnicidad y aquí podemos escribir todo lo que es pues la ocupación los síntomas y algunos comentarios adicionales pues ya que se hizo todo este perfil pues lo que se puede hacer es salvar se le pone un nombre al archivo y se le pone aquí save o guardar y con esto pues ya tenemos aquí guardado el nuestro caso si queremos guardar algún otro bueno pues le ponemos new case nuevo caso y comenzamos ahora cuando nosotros queremos traer o llamar alguno de los casos que ya grabamos bueno pues presionamos el botón call data y aquí nos van a salir todos los casos que ya hemos grabado anteriormente por otro lado tenemos lo que es la lista de reproducción esa lista de reproducción podemos crearla con este botón que dice playlist y que nos va a permitir seleccionar los casos que ya hemos nosotros pregrabado como el que acabamos de grabar en este momento y que vamos a ir seleccionando uno a uno con el cursor después presionamos select para ponerlo en la lista después bueno seleccionamos algún otro nuevamente ponemos select seleccionamos podemos seleccionar hasta tres y después podemos nosotros aquí dándole clic a cada uno podemos elegir qué tiempo le queremos dar de reproducción a cada uno de los casos para que después automáticamente cambien de uno al otro en el tiempo establecido puede ser de un minuto cinco diez veinte o hasta treinta minutos una vez que se creó la lista se le puede dar start y con esto comenzamos la reproducción de nuestras listas ok finalmente podemos ver lo que es el entrenamiento individual de habilidades el cual pues es simplemente para afinar algunas de las habilidades en específico cuando no queremos entrenar toda una examinación completa de un caso completo sino que queremos practicar nada más el chequeo del reflejo pilar o queremos checar nada más la toma de la presión material o queremos no sé practicar nada más la auscultación algo nada más en especial por separado bueno pues aquí lo podemos hacer uno a uno y bueno pues este es el modo de física la sesión sin embargo como vimos en la presentación tenemos un plus que es la función o módulo de learning to listen a la cual podemos llegar presionando este botón que tenemos aquí y que nos va a llevar a la pantalla principal ahora bien es necesario crear cuentas como ya lo vimos para los estudiantes los instructores o los administradores para registrar un nuevo usuario bueno pues aquí tenemos el botón que dice new user impresionándolo bueno pues aquí cada quien puede crear cada estudiante este botón es para crear cuentas de estudiantes puede poner su número de usuario o su usuario ID puede poner su password el nombre y el grupo y con esto después pone registrar y ya queda la cuenta activada ahora bien que sucede cuando queremos nosotros crear cuentas para administradores o para instructores bueno en un inicio vamos a ingresar con el user ID admin y después vamos a poner el password de root y de esta manera vamos a entrar al sistema como administradores aquí tenemos ya la pantalla principal para crear una cuenta como instructor bueno pues aquí tenemos el botón para hacerlo al presionarlo nos va a salir un menú como el que acabamos de ver para los estudiantes es igual pero la cuenta que se va a crear aquí va a ser para los instructores ok una vez que ya se realiza el registro pues ya cada instructor va a poder ingresar con su ID y su password en el segundo botón que tenemos aquí abajo de user account management pues es el botón que nos va a ayudar a administrar a todos los usuarios nos va a salir una lista de de todo lo que son los instructores y los estudiantes todas las cuentas que están aquí con sus passwords sus nombres sus grupos y aquí bueno pues se pueden borrar o se pueden añadir se pueden también clasificar entonces bueno esta es la parte de administración de cuentas el siguiente es la configuración del sistema donde aquí podemos pues configurar el volumen de las bocinas que están en el interior del simulador que son las que reproducen los sonidos cardíacos y los sonidos pulmonares bueno pues cada una se puede ajustar de acuerdo al volumen que se me quiera dar igual la sensibilidad de las pupilas se pueden se pueden regular en esta parte así como la sensibilidad que tendrá el micrófono que vamos a usar para pues recrear diálogos y entrevistas clínicas aquí está algo donde salvar o de cancelar o de reiniciar ok y después bueno tenemos aquí la guía de usuario donde nos va a dar pues todas las indicaciones para poder nosotros manejar el simulador exitosamente ahora bien ya que vimos los botones principales de operación vamos a ver cómo se utilizan estos módulos de comparación de sonidos cardíacos similares del que hablábamos en la presentación bueno pues simplemente vamos a elegir alguno de ellos puede ser el número uno que es de una taquicardia sinusal comparado con una fibrilación arterial seleccionamos el módulo y bueno pues con esto nos va a salir el paciente ¿no? al que vamos a examinar sin embargo aquí vemos que tenemos un botón que dice switch patient y bueno pues al presionarlo inmediatamente nos va a cambiar a otro paciente con el otro sonido que vamos a comparar en este caso es la taquicardia sinusal entonces de esta manera nosotros podemos ir de un paciente a otro para comparar los sonidos y entenderlos mejor entonces esta representa una ayuda muy grande una ayuda didáctica para los estudiantes para que entrenen sus habilidades de escuchar y bueno pues aquí tenemos otros botones como una pequeña explicación sobre pues los hallazgos ¿no? interpretación o explicación de los hallazgos que están presentes en el caso tenemos aquí otro botón que es para hacer preguntas clínicas que ya lo veíamos en la presentación también y bueno pues aquí tenemos también un botón que dice hard sound test que bueno pues es para hacer una pequeña prueba o examen y ver si los alumnos pueden identificar qué sonido están escuchando por ejemplo aquí dice hard sound A no sabemos cuál es el estudiante va a hacer su oscultación si queremos ver la respuesta bueno presionamos show y vemos que es una taquicardia sinusal la volvemos nosotros a esconder pasamos al siguiente vemos que aquí es una fibrilación atrial y finalmente tenemos el sonido normal entonces bueno de esta manera se puede hacer también un pequeño examen para verificar la conversión de los alumnos y que ellos también entrenen su oído entonces de esta manera tenemos nueve módulos con nueve comparaciones diferentes que podemos utilizar para entrenar nuestro oído y finalmente en la parte derecha tenemos tres botones que son para realizar exámenes o pruebas las que mencionábamos que pueden aplicar los instructores entonces bueno el primero el de hasta arriba es el botón que nos va a mostrar los registros de los exámenes que han realizado los estudiantes hasta el momento podemos ver el nombre de su usuario podemos ver también pues el resultado que obtuvieron y al darle doble clic pues nos salen aquí los datos con el módulo que practicaron la fecha y el porcentaje de aciertos si le damos aquí un doble clic adicional pues nos va a salir todas y cada una de las respuestas que pusieron a lo largo de las 10 preguntas de las que constó el examen y de esta manera nosotros vamos a poder ver exactamente qué tanto ha avanzado del estudiante con respecto a exámenes previos por ejemplo ya que aquí bueno están todos los registros de los exámenes que se han hecho y bueno pues estos resultados se pueden exportar también mediante un USB que podemos aquí tenemos los botones para hacerlo exportar la lista o exportar todos los datos todas las listas y bueno pues este es el botón para checar los resultados de los exámenes ahora el segundo botón que tenemos aquí en pantalla bueno pues es también para que nosotros podamos pues realizar exámenes ¿no? el pequeño examen que vimos hace un momento en el que comparamos dos pacientes bueno pues se pueden también aquí implementar de manera que tengamos nosotros una base para evaluar el desempeño de los estudiantes y bueno pues aquí sobre esta forma de aplicar los exámenes tenemos como mencionamos en la presentación dos modos el formativo y el sumativo que se va a escoger en esta parte entonces bueno pues por ejemplo lo que es el modo formativo es simplemente para entrenar uno mismo no quedan registros de los resultados y el modo sumativo en ese sí ya quedarán los resultados registrados de manera que se puedan pues dar un seguimiento y bueno tenemos ya otra vez el botón para regresar a lo que es la parte de physical assessment o evaluación física que vemos al principio entonces bueno esto es a grandes rasgos la manera en la que se utiliza el simulador ya en la práctica esperamos que esta pequeña explicación haya sido lo suficientemente clara todos los detalles acerca de la operación y el manejo del simulador se encuentran en el manual de instrucciones que está muy detallado explicado de una manera muy sencilla y ahí pueden encontrar también la forma con los detalles para operar el simulador en caso de que hubiera alguna pregunta en específico con todo gusto podemos responderla gracias por su atención